nosotros. Durante la pandemia, los jornaleros continúan siendo uno de los trabajadores importantes en la nación. Sin embargo, su pago siempre ha sido muy bajo y por el coronavirus, la mayoría les han sido cortadas sus horas. Es por eso que una organización del Valle de Coachila está ayudando con fondos de asistencia para nuestros trabajadores del campo. Kimberly Ortiz nos tiene el reporte. Fue una mañana de felicidad y mucho alivio para esta familia de la comunidad de Termal, al ser acreedores de un cheque y una despensa completa. Esto gracias al programa de asistencia para proteger a los campesinos durante la pandemia. Es una gran bendición, es una gran ayuda que nos dan. Gracias, de verdad, les agradecemos en nombre mío y de mi familia. Esta madre de familia que se dedica a cosechar mentirromero en los campos, dice que la pandemia no solo les afectó mucho económicamente, pero las condiciones de trabajo se volvieron aún más complicadas con el recorte de horas por la pandemia y el uso de las mascarillas. Es repetitivo, no podemos parar, sin más en el lunch o en el break, tenemos que estar con la mascarilla y es complicado. Desde el inicio del programa han ayudado a más de 650 trabajadores de campo. El programa ha otorgado ayudas desde octubre del 2020, pero después de que los fondos se agotaron, fueron forzados a realizar una pausa. Este mes recibieron nuevos fondos para poder continuar con la ayuda a más trabajadores afectados por el coronavirus. Este programa les brinda apoyo monetario para compensar horas laborales perdidas, porque sabemos que muchos de nuestros trabajadores si no tienen acceso, si son indocumentados, no califican recursos, entonces este programa brinda asistencia monetaria para cubrir pérdida de horas laborales y también pues se les lleva su dispensa de comida, medicina, todo lo que ellos necesitan. La ayuda financiera es de un cheque de 500 dólares a mil dólares. La despensa incluye comida y todos los productos esenciales que la persona solicite para mantenerse en aislamiento. De los requisitos que tienen que cumplir es, tienen que estar, vivir en el condado de Riverside, tienen que trabajar en las, en estas dos industrias, ya sea de agricultura o de procesamiento de alimentos y tienen que estar positivos al COVID o haber estado expuestos al COVID. El programa seguirá recibiendo solicitudes hasta que los fondos se agoten. Muy complicado el trabajo que nosotros hacemos y en verdad valoramos mucho el esfuerzo que ustedes hacen por darnos esta ayuda. Para solicitar esta ayuda financiera llame al número 1-888-863-32-91 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Desde Coachella, Kimberly Ortiz.